Se me ocurrió la gran idea De hacer algo de mi vida Necesito dinero, entonces necesito trabajar Obviamente Ayudante de cafetería ¡Crispy Kreme! $2,269 ¡Beneficios bebidas gratis! Ingresar Esto debe de ser ilegal Ok Así está la situación Me siento mal Pero Del cuerpo Bueno, no sé A ver, no sé por dónde empezar Son las 10 y media Según yo hoy me quería levantar a las 9 Y empezar a tener un día productivo Y una vida productiva ¡Pero no! No, güey, el destino no quiere eso para mí Como que me siento mal del cuerpo Tengo mucha hueva Tengo mucha flojera Siento todo el cuerpo como Así como que quema Porque hice ejercicio Mi mamá todavía quiere que lave el tinaco Y no quiero lavar el tinaco No solamente porque me duele el cuerpo, güey Sino porque también no tengo tiempo hoy Para lavar el tinaco, güey Adelante ¿Qué pasó? ¿Me da la tenia hora? Ahorita ya Yo no quiero lavar el pinche tinaco Este es el outfit para limpiar el tinaco Voy a esterec Si me preguntas a mí Ya me cansé Voy a poner tus lentes ¿Y tu fuerza? Ciérrame aquí ¿No al otro lado? Pues ya está segado entonces ¿Para allá? ¿Para que cierre y podamos...? ¿Para que no va a poder cegar? Sí, dale ¿Es para este lado? No, José Sí, ahí ya cegó A ver, escúchame Es que no es así Ya topó Es para allá No es para allá Así yo cuando hago pipí Nunca me había mirado más sexy en un video, güey Aguas Porque ya tuve mi glow up y es este Ay, güey, no Espera, esto ya se llenó Puta madre No, pues sí, eh Spider-Man Spider-Man Oigan, el multiuniverso sí existe No, 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 no Estoy bueno haciendo eso ¿Dónde te pasa esto? ¿Y ahora? ¿Solo me meto? Sí, por favor Era sin chanclillas, yo creo No ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Miren qué asco Uy, está bien fría el agua O sea, esto está bien sucio Qué asco Hay que tallar las paredes ¿Sí? Y juntar toda esa agua Para sacarla Ok Oye, ma No sé si esta es una buena hora para decirte Pero hoy tengo una entrevista de trabajo ¿A qué hora? A las cuatro Pues vas a ir con tu abuelita ¿Eso es lo que te importa? ¿A qué hora voy con mi abuelita? Mejor dime felicidades, güey Ah, qué independiente eres, José Estoy orgullosa de ti No Esa fue la peor reacción de mi Qué divertido Honestamente no pensé que esto fuera a ser tan rápido Me contestaron en dos días, güey Yo hasta llegué a pensar que no me iban a contestar Que tenía que buscar otros trabajos Otras opciones y así, güey Pero me contestaron Y me dijeron de que Ok, puedes Mañana A las cuatro de la tarde Y yo como Esto ya se siente muy real Espérame, espérame ¿Estoy nervioso? Sí Honestamente sí, güey ¿Qué voy a usar? ¿Qué me voy a poner? ¿Las primeras impresiones? ¿Qué voy a decir? ¿Qué tal si digo algo, güey? Que la cago Y ya no me aceptan Y voy a tener que buscar otra vez Y voy a tener que pasar por todo el proceso Hoy Honestamente solo quiero que me acepten Para ya Acabar con esta mierda Ni siquiera he empezado a trabajar, güey Y ya estoy como diciendo Que ya quiero acabar con esta mierda Pero no, güey Esto es bueno para mí Porque ¿Sabes qué hago yo? De que yo siempre Nunca hago lo que digo O sea, como que no tengo Esa responsabilidad No tengo compromiso Cuando ya algo se siente muy real, güey Ya me da miedo ejecutarlo Perdón Chancey es eso, güey Chancey le tengo miedo al compromiso No lo sé Pero me tengo que forzar A hacer esto, güey Porque esto tiene que ser una lección En mi vida Estoy progresando, gente Ya no soy un inútil de mierda Ya solamente me falta Encontrar novio O novia No, honestamente No estoy urgido para eso Ya no tengo tantas ganas Ahorita voy de camino A casa de mi abuelita Voy a ir a comer con ella Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Disculpe, ¿tienes solicitud de este trabajo? Ajá ¿Me puedes dar dos, por favor? Bueno, mejor Otras dos Gracias Hasta luego Por si no me aceptan en uno Ya tengo Otros tres Me siento muy adulto Me siento como un pendejo Haciendo actividades de adulto, güey No me siento cualificado para esto Como siempre Voy tarde para todo, güey Estoy llegando aquí de casa de mi abuelita Tengo que llenar estas mamadas Tengo que cambiar No sé qué usar O sea, quiero usar algo de qué Formal O sea, no formal No me voy a poner un smoking o algo así, güey Pero quiero verme presentable Sin que parezca que me quise ver presentable ¿Sabes? Oh, no sé ¿Qué hora es? Son las 4.07, güey No mames Y es a las 4.30 Tengo que estar ahí puntual, güey Obviamente tengo que llegar puntual Aunque sea en mi cita de trabajo ¿Me peino? ¿Me peino? ¿No me peino? No sé José Tranquil Mis opciones Es esta Pero siento que esto es como de que, güey Ok, te quisiste poner una camisa Para tu entrevista de trabajo Todo mundo hace eso, güey Te quieres ver cool Pero en realidad te estás viendo como todos los demás O esta Pero esta al mismo tiempo Es como de que no vas a la playa ¿Sabes? Ok, mira, estoy medio peinado Creo que no me tengo que peinar Sí, güey No está mal Me veo bien Me veo formalón Pero al mismo tiempo casual De que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Contrátame, ¿sabes? Opción, güey Porque es muy importante oler bien Desodorante Porque es muy importante No tener axilas mojadas Necesito una fotografía reciente Oh, no tengo eso No tengo eso Mi letra está bien fea Me van a empezar a juzgar desde mi letra, güey Fecha de solicitud Se siente raro escribir 2022 Fecha de contratación No lo sé, güey Datos personales Peso ¿Por qué quieren saber mi peso, güey? Me siento ofendido Pero en serio ¿Por qué les importa mi peso? Y mi estatura ¿Qué les incumbe? ¿Lugar de nacimiento? Estoy bien Lo peor de todo es que no sé cuánto peso Y no sé cuánto mido Estado civil soltero ¿Por qué les interesa saber todo esto, güey? Carrero electrónico Ah, güey? Aparece Facebook, Twitter e Instagram Qué miedo en la sociedad en la que vivimos, güey Se van a meter a mi Instagram Para ver si me contratan o no No me van a contratar Si se venden a mi Instagram En serio, no sé si poner mi Instagram, güey No voy a poner videojuegos No voy a poner leer Porque simplemente no me gusta leer Me siento ridículo con esta camisa ¿O me veo bien? Yo creo que me veo bien Ok, lo estoy sobrepensando Ver cine Es como una forma más culta De decir ver películas Apreciar cinematografía Y viajar No viajo, güey No viajo Me quiero ver como una persona interesante Ver películas y salir a la plaza Ya, José Con su centra de Escolaridad primaria No, mami Me falta un buen No, 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 no Vale, bye, mami Te amo Ya llegué Estoy nervioso No tengo idea de quién No sé qué hacer Hola, ¿cómo estás? Gracias Bien, ¿y tú? Bien Ok, creo que está saliendo bien Medio La señorita se fue Porque No sé Tiene algo que hacer Me pregunto cosas así como De que ¿Cómo son tus amigos? ¿Te gusta tomar? ¿Te gusta salir? Y yo Sí Ok, estoy saliendo De la entrevista Creo que me fue bien No lo sé La verdad O sea, yo vi a la señorita Convencida No sé si le caí mal No sé si le caí bien Y me hizo preguntas muy específicas Y me hizo preguntas muy específicas Me dijo así como de ¿Y te gusta salir? ¿Y te gusta la fiesta? ¿Te gusta tomar? ¿Cómo son tus amigos? Describe a tus amigos ¿Cómo te consideras Que son tus amigos? Güey Una pregunta que me sacó de pedo Es de que me dijo ¿Cómo reaccionarías A un problema En el trabajo? Y le dije ¿Cómo? Me dijo Sí, si le caes mal O si te cae mal Un compañero de trabajo ¿Cómo reaccionarías a eso? Yo le dije Pues simplemente No le hablaría O sea Simplemente no lo pelaría Y aprendería A separar Entre el trabajo Y mis sentimientos Hacia esa persona Y eso en realidad Lo que haría Güey Es en realidad Lo que pasaría Pero como que Siento que ella pensó Que mentí Porque me eché muchas flores Yo le dije Como de que Ay, es que soy muy perfecto Ay, es que Soy una persona Que sabe poner límites Ay, es que soy una persona Que Tan, na, na, na ¿Sabes? No sé cómo me fue Tengo miedo No sé cómo me fue Bueno, la verdad Es begin You are staring at&t With stupefying Comprehension And a mechanism I have calibrated To respond to An extremadamente Con Wayne